Ahí les va esta canción Sin raspar muebles Vámonos muchachos, remángense Así suena el fantasma Estoy bien Por si están con el pendiente Mis amigos y parientes Esos que me frecuentaron Y de pronto me olvidaron Quien sabe por qué Batallé Pero no se me preocupe Sé que están pa' lo que ocupe Algo no lo mencionaron Algo misma no ocuparon Y se las brindé Por si están con el pendiente Ya logré recuperarme Regresó mi buena suerte Por si quieren saludarme Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había contestado Se pusieron a la orden ¿Cuánto les pague algún vicio? Lo malo es que estando pobre Puro fuera de servicio Por si están con el pendiente Y yo logré recupero Quiero recuperarme Y recuperarme Quiero recuperarme Y si no me contestaban Y si no me contestaban Sé que estaban ocupados No es por no querer pagarme Lo que les había prestado Se pusieron al hogar Cuando les pagué algún vicio Lo raro es que andando pobre Puro pera de servicio Finarte, fantasmón, lo firme Mi banda siempre firme Y todo junto al hogar No hace nada Lo inesperado viejazo